Tenemos muchas crisis en el mundo, pero hoy entre las noticias más recientes se habla de la crisis humanitaria que se vive en Afganistán, debido a que ayer la ONU mencionó que este país está colgando de un hilo, ya que millones de personas ahí viven hambre extrema, falta de educación, servicios sociales al borde del colapso y también la falta de liquidez para llegar a las personas necesitadas. A principios de este mes, las Naciones Unidas informaron que se requerían 4.400 millones de dólares en ayuda humanitaria para este 2022. Sin embargo, ayer mencionaron que se aumenta esta cifra y que se necesitan 3.600 millones de dólares más. Esto para apoyo a salud, a infraestructura básica y también a las necesidades de mujeres y niñas. Cabe destacar que unos 9.500 millones de dólares en reserva del Banco Central afgano están bloqueados fuera del país y que el apoyo que otros países habían dado al gobierno anterior, desafortunadamente, bueno, ya no se cuenta con ello desde agosto pasado que, como recordarán, los talibanes tomaron el poder. Hasta aquí la información, los saluda Cecilia Salamanca.